¿Podrías cruzar la carretera más larga del planeta? La Panamericana es considerada como la carretera más extensa de la Tierra y vas desde Prudhoe Bay, Alaska hasta Ushuaia, Argentina. Esta ruta tiene una longitud de 30.000 kilómetros, por lo que tardaría en 3 meses en cruzarla. Comenzando en Alaska y luego atravesando Canadá, los primeros desafíos serán los climas extremos durante el invierno, pero una vez en Estados Unidos podrás optar por dos de las mejores carreteras en todo el trayecto. Sin embargo, en México lo ideal será conducir de día tanto por seguridad como por las sinosas carreteras montañosas. Centroamérica puede ser otro desafío, ya que aunque hay carreteras en buen estado, otras van a estar terrible y la seguridad es otro factor importante. Una vez en Panamá, el camino se cortará por el Darién, por lo que deberás tomar un ferry a Colombia. A partir de aquí las condiciones serán mejores, pero cruzarás largas carreteras montañosas tanto por Ecuador, Perú y Chile, inclusive la carretera más peligrosa del mundo. De esta forma llegarás finalmente a Argentina para luego seguir el camino hacia Tierra del Fuego. Y si tuviste el valor de cruzar este enorme camino, podrás presumir de haber visto varios de los mejores paisajes del continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!